Cando Ruiz diga la pelota recorrió toda la cancha, fue de un lado a otro, por la banda, por el centro, por todos lados, como en la moto Jumbo. El personal moto con más kilómetros recorridos en Uruguay es la moto estilo sur uruguayos. Bueno, tres goles a favor de Plaza Colonia. El que más me gustó a mí, y creo que aparte es el que empieza a liquidar las cosas, es el centro de Ceballos y el buen gol de Renzo López. Esa para mí está acá la jugada Jumbo del primer tiempo. Sur, sur tocando para Camargo, lo tiene Camargo, va Camargo, va Camargo, va Camargo. Gol, gol, gol de Plaza Colonia, Camargo, un sensacional pase milimétrico de sur para la llegada de Gonzalo Camargo. 4 a 0, momento en el cual Villa Española lo está padeciendo, lo está sufriendo porque recibe 4 goles en 42 minutos. Golea el campeón de la apertura aquí en su casa, noche de estreno lumínico y 4 goles que iluminan muchísimo y que ilusionan a este equipo dirigido para Espinel. Plaza 4, Villa Española 0. Sí, un muy buen gol, tal cual lo que dice Jorge, ¿no? El cumpleañero sur le dio el regalito, fue al revés, en este caso a Camargo, que con su movimiento ya le venía marcando el pase absolutamente preciso para que llegue y para que empezara a ver dónde estaba la ubicación de Centurión, la bola que pasa en medio de sus piernas para colocar de esta manera el 4 a 0 a favor del Pata Blanca. En un momento de este primer tiempo, este resultado que estamos viviendo era absolutamente imposible.